Esperen el resumen de la misión. Atención, tripulación. Los siete interceptaron las comunicaciones entre Geno y la doctora Sloan. Creemos que el sistema de armas de la orden imaginada alcanzará su masa crítica antes de lo esperado. Si no lo detenemos ahora, toda la vida en la isla será destruida. Al mando de la misión estará la mejor capitana de toda la realidad. Ella estará a cargo de los controles. Tú y tu equipo se ocuparán de las armas. El puente es tuyo, paradigma. Equipo de armas, atención. Hoy acabaremos con la orden imaginada de una vez por todas. Nuestro objetivo es su sistema de armas, el colisionador. Equipo terrestre, repórtense. Equipo terrestre a la espera. Deshabilitaremos los escudos antes de que lleguen a la isla. Por algo me dicen la leyenda. Ajá, recibido. Prepárense para la secuencia de despegue. Adiós. ¿Será que nos toca poner en la máquina? A ver. Nos metemos, ¿no? ¡Nos metemos! ¡Nos metemos! La nave está en la verdad. Están cerradas. Están cerradas igual. Yo creo que sí hay que meternos. ¿Qué? ¿Calipulación a sus puestos? Dios, pero no va a ser dudas. Lo sabíamos. Es de Power Rangers. Es de Power Rangers en Fortnite. Paja, paja, Power Rangers. ¡Para, amigo! ¡Vamos, equipo Power Rangers! Yo también lo tengo al 100 en el velo... ¡Au! ¿Dónde está arriba? Armas listas. ¡Abrinos un camino a través de esas rocas! ¡Me quedo con el láser! ¡Ah, se me acabó el arma! ¡Mirá la luz también! ¡Para! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Esto está haciendo... ¡Esto está difícil! ¡No, no, no, no! ¡Alento de colisión! Prepárense para las maniobras. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué? ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Hay pedazos! ¡Cerrá el pico, niño! ¡Mundo es fuera! ¡Ahí está! ¡Prepárense para volver a entrar! ¡Esto parece Warzone! ¡Laco! ¡Wow! ¡No tenemos mucho tiempo para darle al colisionador! ¡Eh! ¡Despejen el camino y los llevaré hasta ahí! ¡Eh, Leyenda! ¡Pensé que estabas en ello! ¡Sí, sí, sí! ¡No es nada que no podamos manejar! ¡Sólo tenemos que descifrarlo! ¡Nos encargaremos! ¡Eso mismo! ¡Lestruyan! ¡Lestruyan! ¡Los cohetes! ¡Los cohetes! ¡Los cohetes! ¡Los cohetes son muy emitidos! ¡Los cohetes! ¡Los cohetes! ¡Los cohetes! ¡Los cohetes! ¡Ahí está! ¡Los cohetes! ¡No les pides a Robocte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los cohetes! ¡Los cohetes! No van a partirla. Desvíen la energía al rompecorazones. ¡Vamos, hermano! Un ataque perfecto. No, vamos. A veces está eliminada. Eso es como hay, hermano. ¡Pare cañones! ¡No, pará! ¡Manté, lo saque! ¡Lo saque! ¡Uy! ¡Tengo uno que preocupa de los cañones! ¡Muerto, muerto! ¡Oh, Dios! Mantén el fuego, mantén el ametelador. ¡Mantén el ametelador! ¡Lipar a los cañones! ¿Ya dice que la cosa aérea ha sido afectada? ¡Acaven con esto, Cristina! ¡Me dejamos salir un tanto! ¡Uy, Dios! ¡No! ¡Me está pasando demasiado! ¡No! 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 Paradigma, responde! ¿Me copias? ¡Te copio! ¡No! ¡Nos vieron! ¡Todos los sistemas están dañados! ¡No vamos a llegar muy lejos sin reparaciones! ¡No te preocupes! ¡Conozco a alguien! ¡Llegó tu momento de brillar! ¡Sólo me te dijo algo! ¿Quién es eso? ¡Banani! 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 ¡No lo dejan solo al bananini! ¡Bananan! 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 ¡¡Sí! ¡Bananan! ¡Víganlo! No puedo creer que esté funcionando. Bananín es el mejor. No. Volvemos a estar en línea. Repárenlo. Repárenlo. ¡Y el mundo lo mate! ¡Es el mejor! ¡No me dejan de estar! ¡El colisionador lo ha cañado! ¡Tenemos que movernos! ¡No funciona! ¡Los frutos son lo peor! ¡Acábenlo! ¡Con el brazo, con el mundo! ¡Eh! ¡A mí no me dejan! ¡Sí, la meto en la hora, la meto en el dos! ¡Me hay iniciado! ¡No puede ser! ¡Me destruyeron mi... ¡Me destruyeron mi codo! ¡No puedo disparar! ¡Me destruyeron mi brazo! ¡No puedo disparar a la ira! ¡Eliminamos los escudos! ¡El colisionador está expuesto! ¡Dispare! ¡Vamos en camino! ¡Largo! ¡Espare! ¡Espare de luz! ¡Activada! ¡Panale! ¡Hostias! ¡Pare el lado de abajo! ¡Pare el lado de abajo! ¡A lo de abajo! ¡Oterete a las puertas terrestres! ¡Lo de abajo! ¡No es el lado de abajo! ¡Espare el pelo de arriba! ¡Vamos! ¡Vale! ¡No es rota! ¡No me deja disparar! ¡No me deja disparar! ¡Todas las fuerzas enemigas fueron eliminadas! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Desvíen la energía al ataque de la espada! ¿Qué pasó? Orden a haber perdido de energía Eh, Galaxy, silenciate el micrófono ¿Me escucha? ¿Hay algún herido? Vamos, vamos, de pie, vámonos Creo que Slaun no está muy contenta de que estemos aquí Puedo verte, Jones Y tiene un talque Hay que irnos Agáchate y sígueme Eh, Galaxy, apaga tu micrófono ¡Los disparan! No puedes esconderte por siempre, Jones Acabemos con esas guardias ¡Vamos! Ya han recibido la interna El entrenamiento de matar a Henderson Si el punto cero toca los cristales que están sobre el colisionador ¿Será el fin? El punto cero está cambiando las habilidades No te acerques A menos que quieras ir a donde sea que lleve eso ¡Estoy llorando! ¡El mundo! ¡El mundo ríe! ¡Corre! Nadie se va hasta que eliminemos a todas las amenazas ¡Acárenlas! ¡Ahí vienen! ¡Oh, oh! ¡Hay bruto! ¡No, hay bruto! ¡Oigan! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Puedo! ¡Eso! ¡Trabajo en equipo! ¡Dame esos cinco! ¡Vamos! ¡Deja de vuelta adelante, pelotudo! ¡¿Qué onda?! ¡Bueno, pues deja de cubrirlo! ¡Oh! ¿O qué? ¡Está tocándolo! ¡Está tocándolo! ¡Está tocándolo el cristal! ¡Está por ciento ahí en aumento! ¡Está tocándolo el cristal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está tocándolo! ¡Mátalo! ¡Este vuelve a pepe! ¡Muerto! ¡Este vuelve a pepe! ¡Este vuelve a pepe! ¡Se viene más! ¡De verdad no sabes cuándo parar! ¡Pero, mierda! ¡ dellafd estética! ¡Al fin tengo la oportunidad de terminar lo que te espera! ¡Este! ¡Se viene! ¡Volvimos a estar en línea! ¡Recibido! ¡Yaos! ¡Yos! ¡Pure, hermanos! ¡Ay, mierda! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡No disparen! No tienes que hacer esto, siempre tan dramático, tus últimas palabras Jones, me da el pico niño Cuidado Me da el pico, pensé que me vendría bien una mano, todo de nuevo paradigma ¿Quién es ese? El punto cero está centrado en lleno, es nuestra oportunidad de encontrar a lleno Muy bien, ahora depende de ti, no tenemos mucho tiempo, estos cristales destruirán el punto cero, destruyelo Los cristales, cristales, uno por uno, uno por uno El punto cero está Kati en la cima Lleva uno Yo lo estoy yo, yo lo estoy atacando Eso es Lo logramos Calma, estoy contigo No No A ver que tengo que hacer ahora Esto es en otra isla creo Vamos Si creo que es otra isla No, no creo, es otra isla Terminó Continuará Hijo de puta Se acabó el evento, pará Mirá la pantalla, no Otra isla full Cuando vuelve a bailar Cuando vuelve a bailar